¿Quién pagará la cuenta de la cena? ¿Quién pagó la cuenta de la comida? Siempre alguien tiene que pagar la cuenta. En este mundo nada es gratis. Y déjame decirte también que nadie se va de la vida sin que le pasen la factura, sin que le pasen la cuenta. Y tú te has preguntado, justamente hablando de cuentas, ¿cuál es el costo de la ignorancia? Tú que regateas y personas que siempre están regateando porque no quieren pagar un libro que cuesta 200 pesos, un libro que quizá les pueda abrir el panorama, les pueda cambiar la vida. Y quiere decirte un libro de 200 pesos, un curso que cuesta 3, 4, 5 mil o más pesos, y no lo quieren pagar porque prefieren vivir en ignorancia, quieren ser ricos, quieren obtener libertad financiera, quieren lograr sus sueños, pero no quieren sudar, no quieren trabajar, no quieren hacer el mayor esfuerzo, no quieren pagar ni 200 pesos por comprar un buen libro y leerlo y que esto les pueda cambiar la vida. Menos capacitarse. Ese no es el precio del éxito. El éxito tiene un precio y se llama inversión. No tienes que invertir en ti. Tú eres el semillero para obtener esa libertad financiera. Si decides no capacitarte, no invertir en ti, estás condenado a no tener éxito. Estás condenado a no obtener tu libertad financiera. De verdad, créeme que la fórmula es muy sencilla. Primero encuentras cómo capacitarte, algo que te apasione, algo que te guste, y una vez que lo logras, entonces, bueno, tienes que empezar un nuevo negocio, una nueva empresa, ¿por qué en un emporio? Pero si regateas contigo mismo, si no eres capaz de poder invertir en ti y sigues regateando en tu capacitación, no vas a tener ningún éxito. Hay gente que es muy rica y todos los días sigue, invierte, invierte en cursos. Los pobres, los pobres siguen tratando de trabajar, viven solamente para eso, para trabajar, para comer, para dormir, y no hacen nada más, no toman acción. Sus sueños no se realizan por la falta de acción. Te saludo desde la puerta de Alcalá, dice un buen dicho, que si una puerta se cierra, siempre se abre una ventana. Te tengo noticias, si sigues regateando, si te sigues regateando a ti mismo, si sigues sin invertir en ti mismo, no se va a abrir ni la puerta ni la ventana. Deseo que dejes de regatear en ti y que se te abran todas las puertas. Soy Luis Ramírez, si te gusta, comparte, sígueme. Hasta la próxima. ¡Gracias!